Durante la pandemia del COVID-19, varios negocios quebraron y las familias quedaron sin sustento y tuvieron que buscar otra forma de trabajo. Tal es el caso de Doña Erlinda Aceves de la Cruz, quien antes de la pandemia tenía un puesto de antojitos en Ciudad de México. Sin embargo, por la crisis económica que provocó la pandemia, su negocio quebró y tuvo que buscar una nueva fuente de empleo para poder vivir. Y ahora se dedica a la venta de marionetas y va recorriendo varios puntos de la República con su familia. Yo tenía un localito que era quesadillas, gorditas, tacos de piste, pero por lo mismo que la pandemia que vino y toda mucha gente quedó sin recursos y todo eso, y pues se fue para abajo el negocio y todo eso. Pero pues hasta gracias a Dios, pues aquí andamos echándole los kilos para sobrevivir, ¿verdad? Porque así es la vida. Yo vengo del Estado de México, un pueblito que se llama Temuaya. Yo creo que muchos lo conocen, donde hacen el tapete, tapetes y servilletas, que es muy conocido Temuaya por sus tapetes. Hecho a mano, muchos lo saben hacer, por desgracia yo no lo sé hacer, pero en el pueblo es lo que lo reconocen por el tapete de Temuaya. De allá vengo hasta acá a vender mi producto, que es el marioneta, traigo el dinosaurio, traigo el elmo, el comegalleta y otras cositas, ¿no? Pero todos son marionetas. Hace como yo tengo un año aquí, he pasado para vender esto, y mis demás compañeros, pues esos ya tienen como más de dos años que pasan por acá. Y pues nos gusta pasar porque, pues sí, su gente es amable, pues sí nos apoya comprando nuestro producto, por eso lo mismo pasó. A veces en cuando pasamos aquí a vender. Ahorita somos ocho lo que venimos, dos son mis hijos y mi esposo, y los demás son amigos de la familia. Lo que pasa es que nosotros empezamos, por decir, pasamos a Cuautla, ahorita ya venimos a Matamoro, vamos aquí ahorita en Tlisco, vamos a Tezotlán, no sé si vamos por este, vamos a dar la vuelta por este lado, por Tamazón Chale, parece que tenemos el, ahora sí el plan de irnos hasta allá, pero pues ahora solamente Dios les pone, ¿verdad? A sí mismo explicó que le gusta vender en Atlixco porque la gente es muy amable y no le han puesto alguna restricción ni los comerciantes ni las autoridades. Sí, es muy amable, pues sí, hasta ahorita el tiempo que hemos pasado, pues sí hemos vendido mucho o poco, pero pues gracias a Dios que sí hemos vendido, por eso pues nos gusta venir a visitar y pasar aquí, cuando tenemos la oportunidad de pasar, pues pasamos por acá a ranchar y pues gracias a Dios que sí, 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 no nos quejamos. Hasta eso no nos han dicho nada, nos deja vender y todo eso. Los autoridades pues nada más en el centro, pues no nos deja como siempre, ¿verdad? En el centro es el centro. Pero no, tampoco no nos aumenta que nosotros caminemos y no nos quedamos parados para estorbar a la gente, pues sí, sí podemos, no nos han dicho nada, nada más dice camínele, camínele, como todo, ¿verdad? Finalmente explicó que a veces su producto no es valorado, pero la gente no sabe todo el proceso que hay detrás de hacer una marioneta, pues su hijo de 32 años es quien las confecciona desde hace 5 años. Uno de mis hijos lo labora la marioneta, y pues nosotros salimos a trabajar para ganar el pan de cada día, ¿verdad? Tiene como más o menos como unos 5 años haciéndole, amiga. Sí, sí tiene su proceso, parecemente se ve que es sencilla, ¿verdad? Mucha gente a veces nos dice, ¿a poco cuánto vale ese? Ya le decimos el precio. Ah, esa cosa no vale ese precio. Apenas una señora por acá en Coautla me dijo, esa cosa no es su precio. Le digo, es que señora, pero es que es el precio. ¿Por qué? Porque se pone el material y me comentaba la señora que no, que no valía nada esta cosa. Pero le digo, mi esposo, bueno, le comenté, le dije, es que la señora, la verdad, pues como que me hizo sentir mal, porque me dijo eso. Pero le digo, no sabe el proceso, que se tarda mucho para hacerlo, porque hay que cortar la tela a su medida, coserlo, ponerlo todo, la decoración y todo eso. Sí lleva su proceso. Yo he visto que luego mi hijo, pues sí se tarda para laborarlo. Aparentemente sí se ve sencillito, pero sí tiene su proceso para laborarlo y todo eso también. Sí, aquí andamos, nomás le invitamos a ahora sí la gente de aquí en Tilisco, que nos apoye comprando nuestro producto. Y pues, ¿qué le podemos decir? Pues que Dios los bendiga, tanto a usted también y a todo mundo, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todo y que estemos bien. Y pues gracias. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.